Bueno, y tenemos otra situación que tenemos que compartir con todos ustedes y es este sábado de gloria que reportaron las autoridades, pues prácticamente saldo blanco, bueno pues ahí la unidad de protección municipal de protección civil reportó el ingreso a la cabecera municipal de alrededor de 340 mil personas, 20 mil caballos y 62 vehículos por minuto. Para ello se brindaron atenciones a través de 12 ambulancias y 80 elementos de diferentes corporaciones como la unidad municipal de Jerez, la Cruz Roja, Remesa, EMAR, ERAJ y las brigadas de rescate de la ermita de Guadalupe. Se atendieron pues alrededor de 150 personas con situaciones prehospitalarias, por caída, desmayo, insolación, problemas de presión y deshidratación y afortunadamente no se registró accidentes fatales, lo cual ubica la celebración con saldo blanco. Cabe destacar que este año se realizó una coordinación entre la Dirección Estatal de Protección Civil y la unidad municipal permitiendo una mejora dentro de los servicios. Una de las recomendaciones que hicimos a la presidencia fue que los puestos de auxilio que se van a instalar, tanto nosotros como de Cruz Roja y de la propia unidad municipal, se contaba con agua, agua gratuita para la gente, ya que van muchos niños y por su tipo de década de calor, la hidratación es tremenda. ¿Verdad?